buenas a peperos a peperas y gamers en general vamos a hallar con el nuevo no gameplay de kirby vamos a comenzar ahora lo grabaré sin él si la caja que le estaba poniendo porque el sonido de del juego se escuchaba muy alto y vivos no entonces nada intenté ponerlo de forma que no se viera el alrededor y todo pero al meterlo en una caja pues el sonido de mi mamá no se escuchaba eh... yo creo que estaba aquí si, la aventura 3 el archivo de tranquilidad aventura 34% nos quedamos por caramelo que es la área 4 la primera fase ya la pasamos la primera fase ya la pasamos la segunda también tercera vamos por la tercera esto se me ha olvidado que íbamos por una fase de irma bueno pues vamos a comenzar fuego todo vamos con ello vamos con ello tenemos que tener cuidado cuando se caminan eh... vamos a meter aquí vamos con ello vamos con la escalera eh... que dice... ¡quire una vida! Bueno, entonces la vida, a ver si podamos, cómela, ah, bueno, vamos a perder la vida, y vamos a seguir para adelante, Uy, no me da eso, bueno, vamos, siguiendo para adelante, no le doy a nada, y vamos a seguir, bien, vamos a seguir, la esfera de energía, una de cuatro, seguimos para adelante, y vamos a seguir, 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 la siguiente pieza de esfera, y vamos de nuevo, y me lo temía, que me iba a morir, vamos, y vamos a seguir, vamos que finalizando. Gracias por ver el video. Bueno, pues segunda vez que muero, así me paso a cantar. A ver si puedo. Tenía truquillo y llamo. Tercera esfera. Y... En mi anterior os dije que las pantallas de hielo y agua las son... ¡Vamos! 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 en primera y consigo una vida más. La verdad es que esta partida me ha matado varias veces y es que las pantallas de agua y hielo se me dan fatal. Reto de la bomba. La segunda esfera de energía que encontraste ha desbloqueado el reto de la bomba. Paso del nivel de la bomba y nos vamos para la cuarta fase. Bueno, pues estamos en la cuarta fase. Dejamos aquí el vídeo y nada, espero que pulséis me gusta, compartir el vídeo y nada, con lo que sea, pues en los comentarios si me queréis decir algo, algo secreto de la pantalla, me lo voy a escribir. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.